Pasamos al director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, Ernesto Rafael Rodríguez García, quien encabezó un operativo en el que fiscalizaron 83 vehículos pesados en las carreteras, autopistas y autovías del país por no cumplir la resolución que regula la circulación del transporte de carga emitida por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. El operativo comandado por el General Rodríguez García fue desarrollado en coordinación con el director de Seguridad Vial en Carreteras de la DGC, y los directores regionales de la entidad. 66 de los conductores de vehículos de carga fueron fiscalizados por transitar en el carril izquierdo, mientras que los otros 17 por transitar con exceso de carga.